¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. Miren lo que traje hoy para que pleguemos juntos este hermoso elefantito en tres dimensiones, que además se puede parar. Yo hice varios tamaños en este caso, pero hoy vamos a utilizar un cuadrado de 21 centímetros de lado. Esto nos hice con cuadrados más chiquitos, pero para que podamos ver bien los detalles, el primero es conveniente que lo hagas con un cuadrado de por lo menos 21 centímetros. Antes de comenzar el video, te pido por favor que te suscribas para que puedas ver muchos más origamis, para que no te pierdas los siguientes modelos que voy a subir, que actives notificaciones y la campanita, así puedo avisarte con cada nuevo video que voy subiendo. Bueno, pongamos manos a la obra. Bueno, acá tengo mi cuadrado de papel, como te dije, es de 21 centímetros de lado. Vamos a comenzar haciendo una base de pez. Es un plegado básico con el que después se pueden plegar distintas figuras, en este caso el elefante, pero se pueden plegar muchas más. Entonces vamos a comenzar con el color que elegimos hacia abajo. Vamos a plegar una diagonal. Muy bien. Abrimos el papel y ahora vamos a llevar dos lados hacia esta diagonal. Vamos a dar vuelta ahora el modelo, de modo que nos quede la forma más aguda hacia abajo. Y la vamos a llevar hacia la punta superior. Las hacemos coincidir ahí arriba. Y damos vuelta, de modo que nos queden acá estos dos faldones. Vamos a levantar uno de los faldones. Agüecamos bien acá esta punta. Y vamos a ir abriendo de esta manera, hasta hacer coincidir estos dos lados. Los vamos a hacer coincidir. Acá. Coinciden acá. Y ahora vamos a aplanar, de modo que queden dos lados coincidentes. El lado que formemos acá tiene que coincidir con este de acá abajo. Y también toca este lado, ¿sí? Todo va coincidiendo. ¿Se ve? Y lo vamos a repetir de este lado. Levantamos el faldón, ahuecamos bien hasta esta esquina. Y aplanamos de esta manera, haciendo coincidir ahora todo este lado con esta línea de acá. La que tenemos en el centro. Vamos a hacer coincidir. Y aplanamos. Ahí está. Volvemos ahí. Esta es la base pez. Ya nos damos cuenta que tiene una forma de pez. Esta es la base pez con la que podemos plegar un montón de figuras. Vamos a ver cómo continuamos. Bien, de esta lado ahora que tenemos la esquina más aguda, vemos que tenemos dos capas de papel. Vamos a tomar una, levantamos así y abrimos la otra por debajo. Y vamos a aplanar, de modo que nos quedan estas dos aletas hacia arriba. Aplanamos bien el papel. Y ahora estas dos aletas las vamos a doblar hacia la izquierda. Esta va a ser la cabeza y la trompa. Y de este lado vamos a tener el cuerpo y las patas. Y estas van a ser las orejas. Ahora, por esta línea media, vamos a doblar hacia abajo. Y nos queda... De esta manera. Vamos a ponerlo un poquito más prolijo. Ahí está. Nos quedó de esta manera con la aleta hacia la izquierda. Para el siguiente paso, vamos a levantar esta aleta. La vamos a doblar así hacia la derecha. Así nos queda esta línea marcada. Para qué nos va a servir, vamos a doblar toda esta esquina, la de la derecha, haciendo coincidir este lado en esta línea. Estamos partiendo bien desde esta esquina de arriba, ¿sí? La traemos ahí y ahí marcamos muy bien. Nos queda así. Esta línea, esta esquina que está acá abajo, la vamos a subir. ¿Hasta dónde? Hasta que esta puntita sobrepase un poquito este borde. Esa va a ser la colita. Pero, no vamos a hacer coincidir acá los lados. Lo voy a dar vuelta. No hacemos coincidir acá los lados, sino que nos pasamos un poquito del borde. ¿Sí? Así quedaría coincidiendo. Nosotros lo vamos a inclinar un poquito para pasarnos un poquito del borde. Y ahí, aplanamos. Y ahora vamos a desplegar este último paso y el anterior. Y vamos a hacer unos pliegues invertidos. Abrimos así. Y vamos a ver. Este es un pliegue que hicimos. Y este es el último pliegue que hicimos. ¿Sí? Entonces, por este primer pliegue que forma un pico acá, vamos a doblar hacia abajo. Ahí. Marcamos bien. Y marcamos acá bien la línea central. Y ahora, por este otro pliegue, el último que habíamos hecho, vamos a doblar hacia arriba. Y marcamos muy bien los pliegues. Queda como abrazando el modelo. Y ahora esta punta, que va a ser la colita, la vamos a bajar un poquito. La aplano y la bajo. Hasta que me paso un poquito de esta esquina. Me paso. Y ahí aplano. Ahí. Ahí se ve mejor. Esta va a ser la colita del elefante, el lomo y las patas traseras. Para el siguiente paso, vamos a levantar esta esquina. Perdón. Primero vamos a llevar estas orejitas hacia atrás. Ahí está. Y ahora sí, levantamos esta esquina a partir de este ángulo que tenemos acá. A partir de acá lo levantamos. ¿Hasta dónde? ¿Dónde vamos a aplanar? Voy a dar vuelta al modelo. Voy a dar vuelta al modelo. Hasta que esta esquina que tengo acá, quede más o menos a la mitad de esta oreja. Cuando queda más o menos en el centro, ahí aplano. Quedó más o menos en el centro de este ancho. Y ahí aplano. Voy a aplanar bien el doblez. Despliego este último paso que hice. Me queda este pliegue acá. Lo que voy a hacer ahora es abrir. Bueno, el pliegue me quedó acá. Ahí y acá. Vamos de nuevo. Abro y doblo por ese pliegue hacia arriba. Y cierro por la línea central. Me quedó hacia arriba, pero por dentro del modelo. Ahora lo voy a doblar siguiendo esta línea que tengo acá. Lo doblo hacia abajo, abrazando esta línea. Vuelvo a desplegar. Abro. Y ahora por este doblez que marqué acá recién, doblo hacia abajo. Bien, vamos a trabajar ahora lo que van a ser las orejitas. Voy a levantar esta esquina que tengo acá y voy a llevar este lado del papel hacia el borde superior. Levanto y doblo una esquina. Ahí. Y repito del otro lado. Vuelvo de este lado. Vamos a hacer ahora unos dobleces invertidos en estas esquinas que acabamos de doblar que van a ser las orejas. Vamos a ver. Lo despliego. Lo abro. Y me quedó acá este doblez, ¿sí? Por este doblez empujo hacia adentro el papel. Y a partir de esta esquina, que es donde termina toda esta línea, en esta esquina, sostengo ahí y voy a generar un doblez desde acá hasta esta punta. Empujando hacia adentro el papel, empujando hacia atrás. Genera un doblez que venga desde acá hasta esta punta. Y me queda así. Acá coinciden los bordes y acá me quedó esta diagonal. ¿Se ve como el papel quedó doblado hacia adentro? Vamos a repetirlo del otro lado. Despliego. Abro. Por este doblez que me quedó acá, empujo el papel hacia adentro. Lo empujo hasta donde nace el doblez. Ahí. Y ahora desde esta esquina hasta esta de acá abajo, empujo el papel hacia adentro para generar una diagonal. Lo empujo y ahí a plano. Vuelvo de este lado. Ahora vamos a tomar esta aleta y vamos a hacer coincidir este borde superior con esta diagonal que acabamos de hacer, partiendo desde esta esquina. O sea, ahí. Doblo así y lo hago coincidir acá. Repito de este lado. Tomo esta aleta y la bajo a partir de esta esquina, haciendo coincidir este borde con este. Ahí está. Estas van a ser las patitas delanteras. Giro otra vez para este lado. Bien, vamos a trabajar acá en la base de las patas. Voy a doblar una pequeña esquina, haciendo coincidir los lados acá en el frente. Ahí. Estoy haciendo coincidir acá. A ver si me puedo acercar. Ahí coinciden. ¿Hasta dónde doblo? Hasta aquí esta esquinita de acá abajo, antes de que llegue a este lado, a este borde. Así dejo acá una porción de pata, digamos. Ahí. Doy vuelta y doblo otra esquinita de este lado, de modo que coincida el largo de las patitas acá, para que no nos quede chueco el elefante. Ahí está. Coinciden los lados acá y coinciden las patitas en lo que va a ser la base. Vuelvo de este lado. Vamos a ver cómo continuamos. Despliego esta esquina y me quedo el doblez acá. ¿Sí? Tomo la pata. La abro desde acá abajo. Agüeco ahí. Y ahora por este doblez que tengo acá, doblo hacia adentro. Y empujo bien, para que el papel toque esta capa externa, la toque por adentro. ¿Se ve? Y repito de este lado. Despliego. Abro. Y doblo hacia adentro por la línea. Y tienen que coincidir ahí. Vuelvo a este lado. Bien. Vamos a tomar ahora esta esquina que tenemos acá. Y la vamos a llevar hacia atrás. Plegando desde acá abajo hasta que aplanemos bien acá arriba. Tenemos que generar este doblez acá. Desde acá abajo. Ahí. Hasta aplanar. Y repetimos de este lado. Levantamos. Bien desde abajo. Hasta aplanar completamente hacia atrás. Vuelvo de este lado. Vamos a trabajar ahora con lo que es la cabeza y la trompa. Vamos a levantar esta primera capa de papel. Y la vamos a abrir generando un doblez acá. Aplanar. Aplanar. Generar el doblez. Simplemente lo abro y aplano. Ahí. Tratamos de que esta parte, que es la parte de arriba de la cabeza, no se deforme. Ahí. Doe vuelta y repito de este lado, sosteniendo desde acá para que no se nos vaya de forma. Simplemente pliego ahí y aplano. Fíjense cómo va tomando forma. Bien. Vamos a comenzar a darle forma ahora a la trompa. Voy a doblar a partir de donde termina todo este papel. Lo siento acá. Voy tocando. Y acá termina toda esta cantidad de papel grueso que tengo acá acumulado. ¿No? A partir de ahí voy a doblar y voy a ir girando el papel más o menos. Acá es la forma que querramos darle nosotros a la trompa. Pero lo vamos a doblar más o menos hasta que este borde quede paralelo a la parte delantera de las patas. Más o menos hasta ahí. Y marcamos bien. Desplegamos. Abrimos así. Y nos queda entonces este doblez acá. Así. Y acá lo tengo acá. Por ese doblez vamos a doblar hacia abajo. Empujando por la línea del medio. Ahí. Lo ponimos ahí. Y hicimos un pliegue inverso. No aplanamos esto. Esto es lo que le va a dar la formita a la cabeza. Solamente aplanamos el doblez. Ahora vamos a doblar esta primera capa de papel hacia atrás. De modo que... Ahí. Ahí. De modo que esta esquina toque el borde de atrás. Voy a girar. Ahí. Para que me resulte más fácil el doblez. Doblo ahí. Y hago coincidir esta esquina con este borde de atrás de la trompa. Pero no voy a llevar todo el doblez hasta el borde. Lo voy a ir haciendo así. Dejando este pedacito sin doblar. ¿Se ve? Y del otro lado hago coincidir el doblez con el que tengo atrás. Ahí. Muy bien. Y ahora vamos a ir dándole forma al resto de la trompita. Voy a doblar a partir de esta esquina acá. Voy a doblar así, hacia arriba. Hacemos toda una serie de pliegues inversos. Primero marcamos el formato que le queremos dar a la trompa. Ahí. Entonces, despliego. Abro. Y por estos dobleces que generé acá. Doblo hacia arriba. ¿Sí? El pliegue quedó acá adentro. Ahí. Ahí. Ahora, más o menos, voy a hacer un pliegue ahí. Primero marco el formato que le quiero dar. Lo voy a doblar ahí. Lo despliego. Abro la trompa. Ahí. Y lo llevo por los pliegues que hice, lo doblo hacia arriba. Lo colapso así por esta línea central y quedó hacia arriba. Y ahora la puntita de la trompa, la aplano y la doblo hacia adentro, empujando por la línea central. Ahí. 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 Voy a aplanarlo bien. Ahí. Ahora vamos a darle forma a las puntas de las orejas. Hacemos un doblez así en la esquinita. Ahí. Y del otro lado, más o menos, igual. Ahí. Medimos que quede más o menos igual este largo. Ahí. Y vamos a hacer un doblez inverso ahora, también ahí. Despliego. Me quedó el doblez acá. Y acá. Ahí. Abro por acá arriba. Ubico esos pliegues. Son este y este. Y empujo hacia adentro. Empujo hacia adentro de este agujerito. Por estos pliegues. Ahí. Y a plano. Repito de este lado. Despliego. Abro. Y empujo por esos pliegues. Y a plano. Y ya estamos casi terminando. Vamos a darle forma ahora a las patas traseras. Vamos a hacer un doblez. De esta forma. Haciendo coincidir esta base con la de las patitas delanteras. Ahí. Y ahí. Para que pueda pararse. A mí me gusta hacerlo hacia un lado. Y hacia el otro. Coincidiendo el doblez, ¿no? Para marcar bien el papel. Y que el próximo paso. Se facilite un poquito. Ahí. Entonces nos quedó el pliegue. Acá. Y acá. ¿Sí? Vamos a ver el elefante desde abajo. Abrimos así. Y llevamos todo este faldón a partir de este pliegue hacia adentro. Tratando de no desarmar todo el elefante, ¿no? Lo vamos haciendo despacito. Esta esquina es la que queda más compleja. Y ahí logramos doblar toda la pestaña hacia adentro. Y el último paso es darle forma a esta esquina. Fíjense que tenemos esta pestaña. De un lado y del otro. Vamos a abrir así. Y vamos a hacer. Vamos a empujar desde esta línea central hacia adentro. De modo de hacer. Un doblez que venga en diagonal. Desde donde nace esta pestaña. Más o menos. Acá abajo. Hasta acá arriba. Casi llegando a la colita. De ambos lados, ¿no? Entonces abrimos así. Ahuecamos bien. Y vamos a ir empujando. Esta línea del medio. Hacia adentro. Hasta llegar ahí. Más o menos. Ahí y ahí. Vamos a sostener de la colita para que no se nos vaya muy para adentro. Ahí. Ahí y ahí. ¿Se ve? Hicimos estas diagonales. Ahí. Y empujamos hacia adentro. Vamos a marcarlo bien. Y ya nos quedó listo el elefantito. Ahuecamos un poco acá el cuerpo así. Abrimos un poquito las patas. Para que se pueda parar. Y ya tenemos nuestra familia de elefantes. Miren qué bonitos son. Son súper delicados. Para hacer algún souvenir. La decoración de alguna mesa. De cumpleaños. O simplemente para regalar o jugar. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Espero que les haya gustado mucho. Déjenme su comentario. Un like. O cualquier consulta que tengan. Y si todavía no se suscribieron. Suscríbanse. Activen notificaciones y la campanita. Así les puedo avisar. Cuando suba otro tutorial. Nos vemos en el próximo video. Que tengan una linda tarde. ¡Suscríbete al canal!